Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar aprovechar que hay sol Esta vida inocente se viene, solo mal no hay delito Estoy viva, más lo necesito Mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar aprovechar que hay sol Esta vida inocente se viene, solo mal no hay delito Y mañana será más bonito Mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar aprovechar que hay sol Esta vida inocente se viene, solo mal no hay delito Y mañana será más bonito Y mañana será más bonito La vida enocente se viene, solo mal no hay delito ¡Mucha! Mucha! Mucha!